Saluda a las personas, saludos a los niños, los abraza, se toma fotografías con ellos previo a entrar a este salón de fiestas Y bueno, la gente feliz tomándose fotografías con él, salen sonriendo y entran al salón Les agradecemos por acompañarnos en esta transmisión de Acústica Noticias Les quería enseñar una parte antes de que terminemos esta señal Es acerca de cómo nosotros hemos dejado el coche de Andrés Manuel López Obrador y los golpes, bueno no los golpes, los baches que tienen ahí El automóvil sobre el que nos recargamos muchas veces a la hora de hacer los chacaleos Bueno, este es parte, este es el automóvil en el que llega Y bueno, ya, con un poquito abollado, como ustedes pueden ver Bueno, Cuauhtémoc, su chofer, se ríe, dice que es un poquito Gracias por acompañarnos ahora, así finalizamos estas transmisiones ¡Gracias!